DJ Javier Mi corazón por ti, acabado Me dijiste yo sería de ti, tu dueño Y que eras muy feliz, pero te has marchado Es posible olvidarte, sí, es posible Aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise Mentiste, tú te reíste De mi pobre corazón No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó No quiero que me digas que vas a dejarme No puedo imaginar No puedo imaginarte ya con otro amor Mi vida Mi vida se fue perdiendo lentamente Cuando te lo llevó Cuando te fuiste Cuando te fuiste aquella noche sin decirme adiós Quisiera Quisiera Que tus besos fueran solo míos Tus noches Compartirlas llenas de calor Amarte Sería como tocar el cielo Porque te juro Que ya no puedo vivir sin vos Te quiero Te quiero así Te quiero yo Con esa fuerza de mi corazón Te quiero así Te quiero yo Con esa fuerza de mi corazón De mi corazón Te quiero yo Oí tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se prende y se apaga Luciérnaga, Luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te va a parar Yo como todos creer, pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se prende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, hoy otro día cuando aprendas a amar Luciérnaga, tu amor se prende y se apaga sin cesar Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvidaste la promesa de amarnos por toda la vida Me pregunto si donde estarás y a tu boca quien la besara Quien despierta a tu lado y quien hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo les digo que estás con tus padres por solo unos días Me avergüenza decir la verdad, que se rían de mi me hace mal Si presiento que nunca a mi lado tu regresarás Amanecer sin ti, Amanecer sin ti Es morir mil veces en el silencio de no escuchar tu voz Amanecer sin ti, Amanecer sin ti Es morir mil veces en el sufrimiento por no hacerte el amor Te vengo a pedir perdón por insultarte sin tener un motivo Me equivoqué yo siendo así contigo Y te emprendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me explico mi comportamiento Me comparé con alguien que hace tiempo Me impresionó y me hizo mucho mal Por eso yo El orgulloso te pide perdón Por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo El orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón Hoy te he perdido, solo me lamento ¡Ajá! Muchas gracias Te agradezco Por haberme amado así Por tanto tiempo Te perdono Si te fuiste Pues muy francamente tú A mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero Y sé que tú También me quieres Tú casado Yo soltera Y un hogar Hay de por medio Qué problema Recuerda que el amor El amor es amor Y no obligación Y no obligación Y este amor por ti Fue sincero Y que todavía te quiero Por tus hijos Por tu esposa Piensa que más bien yo soy Muy poca cosa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dijo de nuevo Por tu familia Es mejor que terminemos Yo te quiero Por hoy y por siempre Pero mejor yo me resigno A perderte Hasta luego Buena suerte En tu hogar Están tus hijos Que te quieren Música Música Señor, eterno Dios Ante tu altar, hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobres y con ricos Es por eso que yo en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Escúchame mujer Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera muera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Y así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti Yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti La 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 Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Respiqué tarde campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone Que me hace mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás enlojando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo jamás Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone Que me hace mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás enlojando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para más Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces Diciendo caberíño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más DJ Javier Tantas veces Fingiendo cariño Diciendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor Voy 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 a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más 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 Más, 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 más